Desde hace varios días, Gina Calderón se encuentra en el ojo del huracán, esta vez por estar criticando nuevamente el físico y las cirugías de otras famosas, tal como sucedió hace unos meses con Andrea Valdiri. En este caso, Calderón manifestó a través de sus historias de Instagram que los retoques que se realizó la Jesús en su rostro habían quedado mal. Vea cómo quedó ella, yo no sé si ella se va a desinflamar, ojalá se desinflame, pero nenés, no me voy a poner a hacerme ni pómulos ni cara cuadrada, expresó Calderón. Este comentario no le cayó nada bien a la Jesús, por lo que respondió a través de un video publicado en sus redes sociales y resaltó que era un día ideal para peinar pelucas. A esto lo llamó por su nombre, que es querer llamar la atención de la mala manera, porque todas las personas que se han sometido a un procedimiento con ácido y alurónico saben que el proceso desinflamatorio es de uno a tres días mientras el ácido se acomoda dependiendo del cuerpo, detalló la Jesús. ¿Por qué para vender tu trabajo tienes que hablar mal del trabajo de otras personas? Creo que Solitica te estás declarando una persona deficiente, que para brillar necesitas apagar a otros. Usted es una persona con complejos de inferioridad, que siente la necesidad de atacar a otros porque ven los demás sus propios defectos, agregó la influenciadora. ¿De cuántas cirugías se ha hecho? Cuénteme. ¿Y yo cuántas veces he salido a hablar de sus cirugías? ¡Ay, amor! El video de la Jesús cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de comentarios, entre ellos Andrea Valdir y Luisa Fernanda W, EPA Colombia y Lina Tejeiro, quien aplaudió la defensa de la Jesús y escribió la expresión EPA, acompañada de emoticones de fuego. Ante el comentario de Tejeiro, Gina Calderón no se aguantó y llamó hipócrita a la actriz. Vea, señorita Tejeiro, no se meta en lo que no le importa. Usted y yo escasamente nos hemos visto dos veces. Más bien, quédese calladita y dedíquese a lo suyo. Ante las palabras de la empresaria de fajas, Lina Tejeiro reaccionó y en varias historias aparece riéndose a carcajadas y manifiesta. Creo que a los gascas se le escapó un payaso del circo. El chiste se cuenta solo. No les puedo contar el chiste porque no soy buena para contar chistes. Y el chiste ya pasó. Dejémoslo así, no le demos importancia. Lo importante es el que lo entendió, lo entendió. En Twitter, Lina Tejeiro también publicó una corta pero contundente respuesta. ¿Hipócrita yo? Hipócrita si hubiese querido ser su amiga, pues estaría fallándole a mis principios, escribió la actriz. Pero todo no quedó allí, pues nuevamente Calderón le envió un fuerte mensaje a Tejeiro, esta vez metiéndose en su vida personal. Yo prefiero ser una payasa de circo y no una payasa que anda detrás del exnovio cuando él no le para bolas y escasamente la busca por ratos, pero no la muestra. Tampoco cuento el chiste, manifestó Gina Calderón. Yo prefiero ser una payasa de circo y no una payasa que anda detrás del exnovio cuando él no le para... Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado ante este comentario, pero muchos de los internautas comentan que no le responda para no darle importancia al asunto. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de las reacciones que ha tenido Gina Calderón en contra de otros influencers? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activar la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.